Varios intoxicados por un aparatoso incendio en una vivienda de Torrejón, El Mundo. Las tres personas intoxicadas por humo que fueron enviadas al Hospital de Torrejón de Ardoz presentaban patologías respiratorias previas, por lo que se aconsejó su derivación a un centro hospitalario, han indicado las fuentes, que en un principio habían informado de que fueron cinco los afectados por el humo. Las trece personas confinadas fueron evacuadas por las escaleras y dos de ellas con dificultad porque tenían movilidad reducida, han precisado las fuentes. Hasta el lugar acudieron seis unidades de los bomberos de la Comunidad de Madrid y otras tantas ambulancias del Suma. El incendio, con una carga de fuego muy importante, empezó en la planta décima y ha afectado.